Ha aumentado bastante y obedece a varios factores. Uno de ellos es que llevamos varios años con sequía, está faltando el agua, entonces eso perjudica en el rinde de la papa. Sería un ejemplo, años atrás, una hectárea de papa daba 1.800 o 2.000 bolsas. Hoy en día están 800.000 bolsas, la mitad. Y eso también influye en el tamaño de la papa. Hay mayormente tamaño chico y mediano, más que grande, por la falta de agua. A eso también tenemos que agregarle que hay productores que han dejado de plantar papa. Y otros que han bajado la cantidad de papa en plantación. Plantaban a lo mejor 50 hectáreas, ahora plantan 25. Entonces eso ha ayudado a que entre menos mercadería en los mercados, los mercados se manejan por la oferta y la demanda, entonces se suben los precios. Se va a complicar. Más para octubre y noviembre va a ser mayor el problema, porque normalmente la papa se empieza a terminar, la de Mendoza. Y después tenemos que esperar hasta la mediada de diciembre, que comienza otra vez la cosecha, y ahí veremos cómo se manifiesta. Si nos vamos a tres meses atrás, estaba en 2.500 más o menos. Si vamos a un año atrás, estaba en 800.000 pesos. Y hoy está entre 4.300 y 5.000. 4.300 y 5.000. Gracias.